acá tenemos un lote de novillas guirpuras hay de diferentes líneas hay preñadas, otras que están por preñarse tenemos hijas de Gengis Khan de Innovo hay hijas de PH Whisky de Tabu de Espeljo de Nobre de Don tenemos de Gengis Khan de transferencia de embrión también hay hijas de Sansao que salen de Aéllos de Trabu ¡Gracias! 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 No, no. Gracias. 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 Gracias.